Valentín Junior Chaparrita si supieras cuánto te amo Es porque tú eres el bien de mi vida Chaparrita tú serás la consentida y ándale, ándale O respóndele a mi amor ¿Para qué quieres amores fingidos? ¿Para qué quieres amores que tengan dueño? Chaparrita toda la noche te sueño y ándale, ándale O respóndele a mi amor ¿Para qué quieres amores fingidos? ¿Para qué quieres amores que tengan dueño? Chaparrita toda la noche te sueño y ándale, ándale O respóndele a mi amor ¡Gracias!